Música Como tercer número de este acto cívico, bajo los acordes de la Bamba Guerrera de la Escuela Secundaria Siglo XXI, vamos a rendir los honores de despedida a nuestro labral patrio. Música 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 Ortiz. La integración de las mujeres a estos trabajos es muy importante, así que le invitamos a la ciudadana Adolfina Cleotilde Santos Jiménez, si es tan amable de subir a tomar su lugar en el presidio. Invitamos también al ciudadano Efraín Benjamín Robles Pacheco para que sea tan amable de subir al presidio. Como parte de este ayuntamiento también invitamos al ciudadano Gustavo Humberto Jiménez Herrera para que tome su lugar en el presidio. También invitamos al ciudadano Iván Montes Jiménez para que sea tan amable de subir a tomar su lugar en el presidio. Invitamos a la ciudadana Ixchel Torres Espinosa para que sea tan amable de subir a tomar su lugar en el presidio. Invitamos al ciudadano Rufino Benítez Sánchez, secretario municipal para que sea tan amable de subir al presidio. Invitamos al ciudadano perfecto Hernández Gautierrez para que sea tan amable de subir a tomar su lugar en el presidio. Y bien, invitamos al ciudadano, al compañero, al amigo Alejandro Aparicio Santiago para que sea tan amable de subir a tomar su lugar en el presidio. ¡Se ve, se siente, Alejandro Presidente! 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 ¡Aquí! 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 En estos momentos cedo los micrófonos y la voz para que conduzca la sesión solemne de cambio de poderes al licenciado Rufino Benítez Sánchez, secretario municipal. Bueno, buenos días a todos y a todas, señor presidente municipal, buenos días, concejales, personalidades que nos sobran en su presencia. Señor presidente, vamos a dar inicio a esta sesión solemne de instalación y toma de protesta de este lograble ayuntamiento de la gran ciudad de Clariaco para este periodo dos mil diecinueve, dos mil veintiuno. Y en consecuencia, señor presidente, vamos a proceder en términos del artículo treinta y seis de la ley orgánica municipal del estado de Mojaca. Señor secretario, sírvase tomar lista de asistencia. Gracias, señor presidente. Ciudadano Alejandro Aparicio Santiago. Ciudadana Ixed Torres Espinosa. Ciudadano Perfecto Hernández Gutiérrez. Ciudadana Susana Hernández Jiménez. Ciudadano Juan José Sánchez Ortiz. Ciudadana Rodina Claudine Santos Jiménez. Ciudadano José García Bautista. Ciudadano Iván Montes Jiménez. Ciudadano Benjamín Efraín Robles Pacheno. Señor presidente, le doy cuenta de un escrito fechado el 27 de diciembre, que recibido el treinta y uno del mes y año, suscrito por el ciudadano licenciado Miguel de Jesús Pérez Vázquez, mediante el cual renuncia en forma irrevocable al cargo del concejal propietario del municipio de la heróica ciudad de Clariaco. Asimismo, le doy cuenta de un escrito firmado por el licenciado Gustavo Humberto Jiménez Herrera, suplente del ciudadano licenciado Miguel de Jesús Pérez Vázquez, mediante el cual solicita ser hecho en contra de pedir protesta al cargo, por lo que se encuentra presente en tales términos el ciudadano licenciado Gustavo Humberto Herrera. Por lo tanto, señor presidente, existe el cuero y puede usted instalar la sesión solemne y toma de protesta. Por favor, voy a pedirle al público que deberá que nos pongamos de pie. Habiendo acuerdo legal y de conformidad con el dispuesto por los artículos 115, 32, 36, 50 y demás aplicables de la ley orgánica municipal, siendo hoy primero de enero de 2019, las 10 horas con 22 minutos, declaro formalmente instalada la sesión solemne de instalación y toma de protesta de la heróica ciudad de Clariaco, quien fungirá en el periodo 2019-2021. Que todos los trabajos sean para bien y el progreso de Clariaco. Muchas gracias. Señor presidente, el orden del día por el que se requirá la sesión solemne de instalación y toma de protesta de este honorable ayuntamiento, los 2019-2021, está en los siguientes términos. Toma de vista, declaratoria de coro, instalación legal de la sesión solemne de instalación y toma de protesta del honorable ayuntamiento 2019-2021. Lectura y aprobación del orden del día. Toma de protesta del ciudadano Alejandro Aparicio Santiago, presidente municipal constitucional de la heróica ciudad de Clariaco. Sexto, toma de protesta de los ciudadanos y ciudadanas concejales del honorable ayuntamiento constitucional por el ciudadano Alejandro Aparicio Santiago, presidente municipal constitucional del municipio de la heróica ciudad de Clariaco, Oaxaca. Séptimo, declaratoria de instalación del honorable ayuntamiento constitucional. Octavo, mensaje del ciudadano presidente municipal a la ciudadanía tlantiaqueña. Y como el último punto, noveno, clausura de la sesión. Señor secretario, someta votación el presente orden del día. Señoras y señores concejales, está en su consideración el orden del día. Los que estén por la afirmativa, sí van a levantar la mano. Muchas gracias. Los que estén por la afirmativa, sí van a levantar la mano. Señor presidente, le doy cuenta, el orden del día ha sido aprobado por unanimidad. Muchas gracias, señor secretario. Continuamos. Señor presidente, una vez que ha sido aprobado el orden del día, por favor, sírvase realizar la toma de protesta, la protesta correspondiente a su tarde, así mismo, tomar la protesta de bien a los ciudadanos concejales e instalar en honorable tratamiento y dirigir a mensajes a los trajetivos. Por lo cual, voy a pedirle nuevamente si se va a poner los señores por el del día. protesto guardar y hacer guardar la constitución política de los Estados Unidos mexicanos, la particular del Estado, las leyes que de una y otra emanen, cumplir leal y patrióticamente con los deberes del cargo del presidente municipal que el municipio me ha conferido. Y si no lo hiciera así, que la nación, el Estado y el municipio me lo demanden. Señores síndicos y regidores, protestan guardar y hacer guardar la constitución política de los Estados Unidos mexicanos, la particular del Estado, las leyes que de una y otra emanen, cumplir leal y patrióticamente con los deberes del cargo que el municipio les ha conferido. Si no lo hiciera, si no lo hiciera así, que la nación, el Estado y el municipio se los demanden. El día de hoy, primero de enero de dos mil diecinueve, declaro formalmente instalado el honorable ayuntamiento de la heroica ciudad de Tlaxiaco, quien fungirá el periodo dos mil diecinueve, dos mil veintiuno. Muchas gracias. Pueden tomar asiento. Distinguida y amable concurrencia, invitados especiales, apreciables representantes de los medios de comunicación, clasiaqueños, amigas y amigos todos, en este día agradezco a todos ustedes su presencia en esta sesión pública solemne, en la cual acabo de asumir por mandato de la voluntad popular uno de los retos y responsabilidades más grandes de mi vida personal y laboral. Cae en mi persona el alto honor de encabezar la administración pública municipal de nuestra heroica ciudad de Tlaxiaco, Oaxaca para el trienio dos mil diecinueve, dos mil veintiuno. Todos los aquí presentes serán testigos de los compromisos que hago con mi pueblo. Nací en esta ciudad de Tlaxiaco, tierra de hombres y mujeres valientes que luchan día a día para sacar adelante a sus familias y tener una vida mejor. Me honra ser hijo de padres campesinos a quienes agradezco que me hayan enseñado que el trabajo es la fuente de toda riqueza y la honradez es el valor más sublime de los seres humanos. y con ellos se puede conseguir todos los objetivos de nuestra vida. En política es obtenido como filosofía la lucha de nuestro pueblo. Realidad que la he cristalizado como militante de la izquierda la cual persigue los ideales de igualdad y de justicia entre hombres y mujeres sin distingo alguno. Asumí la presidencia municipal de Tlaxiaco en el periodo 2014-2016 siendo su diputado local por el distrito 08 con cabecera en esta ciudad de Tlaxiaco en la 33 legislatura. En ambos casos ha sido enquebrantable mi interés por el bienestar de la gente de mi tierra. Concluí más de 300 obras en el municipio. Como legislador promoví 17 decretos con iniciativas de ley siendo aprobadas 8. Presenté 13 puntos de acuerdo los cuales 8 se aprobaron. Suscribimos como fracción parlamentaria de Morena 61 decretos más 8 acuerdos y con condición permanente de desarrollo rural emitimos 14 decretos con 16 acuerdos siempre velando por los más desprotegidos por ello legislado en materia familiar civil penal y del transporte fue una prioridad la justicia es una exigencia legítima razón que me hizo elevar mi voz en la máxima tribuna del congreso de nuestro estado para establecer como punto de acuerdo justicia para el caso del municipio hermano de Nochistlán seguridad y autonomía alimentaria en seguridad pública para la región de la mixteca y el hospital de especialidades de Tlaxiaco fue mi exigencia enérgica para que el gobierno del estado cumpliera su palabra empeñada con los tlaxiaqueños en tiempos de campaña electoral también los resultados fueron visibles con la gestión de obras para diferentes pueblos de nuestro distrito de Tlaxiaco y solo como ejemplo actualmente se encuentra en construcción la pavimentación de la calle prolongación de Claudio Cruz que beneficiará en forma directa a los alumnos del Cobau plantel 38 al hospital y a todos los vecinos de la zona sur de nuestra ciudad expreso mi profunda gratitud a los ciudadanos que en el ejercicio libre de su voto nos brindaron confianza e hicieron posible que nuestra propuesta resultara atinfadora y el día de hoy estemos integrando este honorable ayuntamiento municipal constitucional a quienes no votaron o lo hicieron por una opción diferente les manifiesto mi respeto a quienes fueron mis adversarios en la contienda y que hoy se suman a este ayuntamiento les ofrezco mantener un diálogo constructivo que nos permita trabajar porque Tlaxiaco vale la pena a todos ustedes les digo gracias por darme la oportunidad de gobernar por segunda ocasión la tierra que me vio nacer tengan la certeza que no los voy a defraudar quiero aquí agradecer y reconocer a mi esposa a mis hijos a mis padres a mis hermanas y familia por su apoyo y comprensión y cariño incondicional saludo a los síndicos y regidores que me acompañarán en esta gran tarea estoy convencido de que como como cabildo demostraremos nuestra capacidad para trabajar por y para la gente de nuestro municipio le reitero cuenta conmigo y sé que cuento con ustedes los invito a que trabajemos en unidad y sobre todo de manera institucional demostrando que más allá de los intereses partidistas nos interesa el bienestar común de los tlajeaqueños a quienes conforman mi equipo de trabajo los instruyo a servir con eficiencia eficacia legalidad y transparencia en sus actos confío en que así lo harán porque cuentan con la capacidad y sensibilidad necesaria para el desempeño de sus cargos ustedes tendrán que acompañarme en la solución de las necesidades y problemas de los ciudadanos en especial de los que menos tienen los invito a cumplir cabalmente este compromiso al mismo tiempo no aceptaré desviaciones pondremos al servicio de los ciudadanos un gobierno de puertas abiertas que haga más ágiles los servicios que aquí se brinden mi conducta está avanzada en principios sólidos y fraternos y el cumplimiento de la palabra respetando la pluralidad ideología del cabildo asumo con la investidura de presidente municipal de la heroica ciudad de Tlaxiaco con responsabilidad con responsabilidad entusiasmo entrega y pasión y les digo que mi administración no será de excusas y lamentaciones tampoco que esconda la cabeza o evada la realidad es momento es momento de encarar la problemática de nuestro municipio plantearemos metas y desarrollar los planes de acción para concretarlas conozco al municipio llevo muchos años recorriéndolo sé de sus necesidades he platicado con cientos de personas por lo tanto me queda claro hacia donde debo dirigir los esfuerzos institucionales y los personales la inseguridad pública la ilegalidad e impunidad la ineficacia la ineficacia ingubernamental y los diversos conflictos sociales han sumido a Tlaxiaco en una incertidumbre lo que ha generado retroceso y caos en todos los ámbitos de la vida diaria además de un gran descontento de la población que se siente lastimada engañada y vulnerable y que ha asumido una posición de resignación o de hacerse justicia por su propia mano la etapa que hoy iniciamos nos exige dar lo mejor de nosotros para construir un mejor lugar donde vivir el nuestro será un gobierno con visión de futuro planteándonos metas a corto mediano y largo plazo y teniendo como base la transparencia el plan de desarrollo municipal será el que nos marque la ruta y las acciones a seguir durante esta administración mi principal preocupación es trabajar por la armonía por la armonía social las familias necesitan sentirse protegidas y haré uso de la autoridad que de manera democrática me han otorgado para devolver la tranquilidad a la población en materia de seguridad se establecerán programas de prevención del delito concientización atención oportuna a la población respuesta rápida y equipamiento profesionalización y certificación de la policía municipal tendremos una policía cercana a la gente para frenar la delincuencia debemos anticipar y prevenir los riesgos y delitos conocer el territorio y mantener una estrecha coordinación con las diferentes corporaciones policíacas estatales y federales no podemos negar que nuestra población aún se presenta en condiciones de pobreza y desigualdad que el crecimiento acelerado nos muestra las grandes necesidades de servicios públicos básicos servicios de salud eficientes y condiciones de vida necesarios para elevar la calidad de vida de las personas por lo que este gobierno se mantendrá cercano al sentir de la población priorizando obras de primera necesidad en las agencias y comunidades de Tlakiaki señoras y señores mi administración mi administración fomentará como nunca el desarrollo de la cultura con amplia variedad de talleres y actividades culturales deportivas y de orden educativo para que nuestros niños y jóvenes se desarrollen con valores y mantengan alejados de la delincuencia y las adicciones porque la cultura en cualquiera de sus formas hace libre al hombre nuestro gobierno tiene la misión de estimular y fortalecer el funcionamiento de todo lo relativo a la acción social a favor de las familias la dignidad de las personas será respetada y trabajaremos de la mano con el DIP municipal para que todos los ciudadanos sean reconocidos en su derecho a la vida con calidad el DIP municipal será un centro donde la población más vulnerable encuentre respaldo cobijo y una atención cálida un asunto de particular importancia es coadyuvar en la implementación de los programas sociales que acertadamente está llevando a cabo el gobierno federal hago patente la disposición de este ayuntamiento para brindar las facilidades requeridas para que la mayor parte de la población sea beneficiada particularmente las mujeres niños ancianos y discapacitados en caso de extrema pobreza trabajaré a favor de nuestros niños y jóvenes para que tengan una educación de calidad pues estoy convencido de que la mejor inversión a futuro que podemos hacer los jóvenes representan la vitalidad la innovación y un mejor porvenir para nuestra tierra promoveremos la erradicación de la discriminación y marginación en cualquiera de sus formas e implementaremos programas de inclusión de los diversos grupos vulnerables de la sociedad como son adultos mayores personas con discapacidad y diversidad sexual entre otros a nuestros hermanos de los pueblos indígenas de este municipio les digo que ustedes constituyen los pilares de nuestra cultura historia en mi administración serán respetados y escuchados para atender sus necesidades el papel de la mujer en la sociedad es vital estoy convencido de que sin las mujeres en la vida pública estaríamos desperdiciando la mitad del talento y la perspectiva por lo que he incorporado y seguiré incluyendo en equipo de trabajo a mujeres valiosas e inteligentes es tiempo de impulsar y empoderar a la mujer hoy más que nunca trabajaremos de la mano nuestro centro histórico ha sido testigo de la historia de Tlaxiaco es el emblema que representa las épocas de gloria y esplendor de nuestra tierra tenemos la obligación de recuperarlo para ello necesitamos la disposición de los diferentes sectores involucrados estamos convencidos de que con diálogo y voluntad lograremos los acuerdos necesarios para lograr el beneficio común Tlaxiaco tiene que seguir creciendo en forma sostenida pero vamos a hacerlo en orden el patrimonio más importante que dejaremos a las futuras generaciones es un medio ambiente sano por ello daremos especial importancia a la recuperación y preservación de nuestros recursos naturales daremos un trato adecuado a los desechos y sanearemos nuestros ríos amigos hoy tenemos en nuestras manos una inmejorable oportunidad de transformar nuestro municipio somos parte de la historia con la cuarta transformación de México es un momento decisivo en el que el actuar de cada uno de nosotros va a ayudar a que respetemos a nuestro país de la inseguridad la corrupción y la pobreza en la que se encuentra en estos momentos por ello la base del actuar de mi gobierno será de transparencia y el cumplimiento de la palabra evitaremos la corrupción y impunidad de nuestra casa que es el ayuntamiento municipal trabajaremos sin descanso porque los recursos se utilicen de manera más eficiente y transparente porque no vengo a servirme del pueblo vengo a servir al pueblo aprovecho este momento para pedirle a los diputados que hoy nos acompañen que nos unamos para trabajar de manera coordinada con nuestro presidente de la república basándonos en los principios de justicia transparencia y combate a la corrupción e impunidad principios en los que basa su gobierno y de esta y de esta manera lograr la transformación que tanto anhelamos ciudadanos Tlaxiaco es nuestra casa hoy tenemos el enorme privilegio y honor de restaurar el orden de recuperar su grandeza y de proyectarla hacia un mejor futuro pero no podemos pero no lo podemos hacer solos necesitamos el apoyo y el respaldo de todos y cada uno de ustedes los invito a hacer propuestas constructivas a trabajar unidos e involucrarnos para proponer soluciones a los conflictos que nos aquejan para poder vivir con seguridad y armonía lograr un Tlaxiaco limpio libre de corrupción y ordenado es una tarea compartida es un clamor de todos sus habitantes pero sobre todo es para mi un reto y una gran responsabilidad por ello hoy ante todos ustedes doy mi palabra de honor de que trabajaré por esta tierra de manera incansable y transparente combatiendo de manera firme la corrupción viendo primero por los que menos tienen y por los más vulnerables escuchando primero y actuando después conduciéndome con estricto apego a derecho y velando por los derechos y el bienestar de todos los ciudadanos porque Tlaxiaco lo merece este gobierno es de carácter trabajo y resultados ¡Viva Tlaxiaco! ¡Viva Tlaxiaco! ¡Viva Tlaxiaco! ¡Muchas gracias! ¡Viva Tlaxiaco! Quiero agradecer a las personalidades que hoy nos acompañan al licenciado Alejandro Villanueva López secretario de movilidad del estado de Oaxaca bienvenido aquí a su casa a nuestra diputada Arcelia López Hernández a nuestro diputado Emilio Joaquín García Aguilar a nuestro diputado Mauro Cruz Sánchez los rajaqueños tenemos diputados por mayoría para que vean felicidades de verdad me da mucho gusto que nos estén acompañando también quiero agradecerle al compañero David Ortiz delegado regional de programas sociales del gobierno de la república y al licenciado Freddy Pacheco Odelo de la policía vial del estado muchas gracias señor presidente le doy cuenta que se ha integrado el ciudadano Iván Montes Jiménez a esta sesión por se encuentran adoptados los puntos del orden del día señor presidente puede usted cerrar la sesión nos ponemos de pie muchas gracias señor secretario toda vez que se han agotado los puntos los puntos del orden del día quiero agradecer su presencia asimismo le pido al cierre de la sesión nos acompañen a recorrer las instalaciones del palacio municipal las instalaciones del zapat y las oficinas administrativas para que seamos testigos del estado que guardan los bienes municipales no sin antes informarles que de acuerdo a la ley se requerirá a la autoridad saliente para que realice la entrega correspondiente compañeros concejales le ruego estar al pendiente a la expedición de convocatoria para la sesión ordinaria pues siendo las diez con cuarenta y ocho minutos horas del primero de enero del dos mil diecinueve declaro formalmente clausurada clausurado los trabajos de la sesión solemne instalación y toma de protesta del honorable ayuntamiento dos mil diecinueve dos mil veintiuno y válidos los acuerdos que en esta se han desarrollado muchas gracias a todos